Yo las redes sociales las utilizo literal para trabajar, para que se enteren de lo que voy haciendo, para enterarme de lo que están haciendo los demás y saber hacia dónde me dirijo en esta carrera. Entonces, gracias a las redes sociales, fue que me mandaron un Twitter que si mi voz era una que estaba en Caballeros del Zodíaco, de Cerberus. Entonces yo me acuerdo que ese doblaje lo hice hace 15 años, yo creo. O más. Así es. Todos muertos. ¡Morirá! ¡Atena! Y lo grabé en un día que me llamaron en una casa antigua que está aquí al sur de la Ciudad de México también. Gabriel Kobayashi fue el que me invitó ahí. Yo estaba en la terenovela de Las Tontas No Van al Cielo y él, su hija, estaba con nosotros y él fue quien me invitó a eso, a empezar a hacer doblaje. Y fue que grabé ahí lo de Caballeros del Zodíaco, pero lo hice como cualquier otro llamado de lo que se me va presentando. De actuación, de la vida, así como cuando extrañas. Exacto. Pues casi, casi como dices de repente al principio que hacemos ambientes, que hacemos un texto, dos bits, cosas muy pequeñas. Y entonces me preguntaron un día en Twitter, a principio de año yo creo, y pues ya se me hizo muy fácil. Sí, sí soy. Y a partir de ahí empezó como una campaña increíble. La verdad, no me la creía. La salvación que extermina el miedo a la muerte. Todo a cambio. ¡A cambio de la cabeza de Atena! ¡Guau! O sea, desbloqueaste un nivel sin querer queriendo. Exacto. ¿No? Y todo fue otra vez por los fans, porque los fans han tenido un poder bastante importante y una participación súper activa a la hora de opinar sobre sus voces. Y sobre todo de rescatar, como fue el caso de Dragon Ball, como el caso de Los Simpsons, de rescatar esas viejas voces, esas antiguas voces, para que regresaran las originales. Era un tema delicado, porque quien no lo sepa, a ver, para el contexto, de repente estamos hablando como si ya supiéramos todos de qué onda. A ver. Luis Manuel es la voz de Gohan. Y Gohan, obviamente, siempre había sido interpretado por Luis Alfonso Mendoza, que en paz descansa. Y, obviamente, necesitaban una voz, porque si ustedes no han visto la película, déjenme decirles que la película se trata no de Goku y Vegeta, como siempre, es de Gohan y Picoro. Exacto. Está cabrón, y un personaje tan grande como Gohan, no era fácil encontrar alguien que le diera gusto a todo mundo. Exacto. Entonces, a partir de esto que me preguntaron de Caballeros del Zodíaco, en un grupo de Facebook que se llama Mario Castañeda, nos cobró, ahí empezaron a hacer, que yo tampoco sabía. Yo había visto, por ejemplo, eso, el nombre Mario Castañeda, y lo conocía, por supuesto, de su trayectoria de doblaje. Ya luego vi completo, era Mario Castañeda nos cobró, y ya no entendía yo a qué se refería, pero dije, bueno, pues así se llama, está bien. Su apellido, su segundo apellido es el Luis Miguel, de la actuación, del doblaje. Y lo merece, bueno, tanto tiempo. Sí, es una pistola, y bueno, eso de los saludos lo hace él, y lo hace todos sus compañeros. Exacto, es lo que luego no entiendo, ¿por qué nada más dicen a él si todos lo hacen? Pues porque es el más famoso, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, me empezaron a pedir ya luego por mensajes de igual, de Twitter, mensajes privados y demás, oye, ¿me puedes doblar esta escena? Entonces fue lo que empecé a subir a TikTok. Le dije, pues ¿dónde se los paso? Me lo mandaron, ajá. Me mandaban la escena, y primero era uno donde hablo como niño, creo, como Gohan más chavito. Y esa fue la primera que les hice. Incluso se las hice así como raro, porque no sabía como qué quieren, o sea. Porque además no tenías la referencia, ¿no? Pues no, no, nada. Entonces era lo rico, como un juego que se estableció, pues como los chavos, y lo subí a Twitter. Entonces eso también tuvo muchas vistas, y luego me mandaron otra, que ya era más de una pelea, o algo así, que peleaba contra un rosa, no sé cómo se llama. Majinbu. Y también ahí me mandaron tres escenas chiquitas. ¿Puedes doblar esto así? Yo lo veía como algo divertido. Ah, órale, sí te lo hago como un saludo a un chavo, lo que estamos diciendo. Y pues así se lo hice. Y dije, ¿por dónde se lo mando? Pues lo subo a TikTok. Y ahí fue donde la segunda ya fue donde reventó. No finjas. Esos golpes no te hicieron ningún daño. No ganarás nada con engañarme. Y esta es la propuesta de Luis Manuel. Dije, ¿ya qué hora me estoy proponiendo? ¿De qué me hablan? ¿Qué les pasa? Pero entonces siento que lo que más me ayudó fue justo no tener todo este contexto, todo este peso, porque sí me hubiera puesto nervioso. ¿Qué sucede? ¿Por qué no te acercas? ¿Acaso tienes miedo? Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel. Nos vemos en el siguiente. Bye.